La comunidad de Villa Carme, del sector de Santo Domingo Este, representada por todas sus organizaciones comunitarias aquí presentes, la Iglesia Católica, esta parroquia de la Epifanía del Señor, clubes culturales, punta de vecino, el patronato del parque, y la demás iglesia cristiana, evangélica y testigo de Jehová, y la comunidad en general. En su mayoría cristiana, con grandes valores y principios éticos y morales, nos sentimos agradecidos por la medida muy correcta y atinada, llevada a cabo por el Ministerio Público a través de las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este, en la persona de la magistrada fiscal adjunta, licenciada Raquel Cruz, consistente en el cierre de los centros de corrupción, de desorden social y ambiental, que por años venía afectando la paz psicológica, física, espiritual y moral de nuestra comunidad, ya que se utilizaban los lugares de recreación familiar, así como de los niños y adolescentes, para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Es por lo antes dicho que hacemos de conocimiento público que apoyamos estas medidas, y no estamos de acuerdo con la reapertura de estos centros comerciales de corrupción, bajo ninguna condición ni bajo ningún modo. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades judiciales a mantener vigentes las medidas tomadas contra estos centros de corrupción, y a favor de la paz y la tranquilidad de la familia, y por ende, de nuestro querido sector residencial no comercial de Villacarmo. Por este mismo medio, queremos denunciar a las autoridades competentes, que algunos de nuestros vecinos y feligreses han sido agredidos verbalmente, y que de suceder cualquier agresión física, que perjudique la integridad y la vida de nuestro comunitario, hacemos responsable directo a los administradores y dueños de estos centros de corrupción cerrada. Ese es nuestro llamado, y el que afirmamos todos, afirmamos todos los dirigentes aquí presentes. ¿De cuántos centros estamos hablando? Vamos a hablar de todos los centros que cerraron en el parque, en el frente, en el parque, todo lo que funcionaba, todos los dirigentes, se dice que son 12, son 12. No sé, ¿qué era lo que pasaba aquí? Vamos a ver, aquí era un prostituto, por así decirlo, no solo de prostitución, sino un lugar de corrupción, donde se consumían bebidas, había ruido, una contaminación ambiental no tremenda, en este caso acústica y ambiental. En todo el sector no había tranquilidad, en la iglesia tampoco no se podía rendir furtos, porque a la hora de las celebraciones eucarísticas, el ruido estaba más adentro que afuera. Aquí vienen personas a velar su muerto y a dar gracias a Dios. Aparte de eso, lo tenían en la parroquia, sobre todo el lado de atrás, como un prostíbulo, y además el mal dolor que despendía de la necesidad biológica que hacían las personas de atrás de la iglesia. Se supone que este es un parque de recreación, donde la familia del sector de Villacarro tiene que ir a recrearse. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, porque soy de esta comunidad, pues yo iba al parque a tomar un helado. Ahora no se puede. Los ciudadanos tenían miedo y ahora siguen con miedo, porque se les está agrediendo verbalmente. Y nosotros queremos hacer pública esta denuncia, para que las autoridades tomen cuenta, porque algunos de nuestros vecinos pueden ser agredidos físicamente, porque ya verbalmente, como dije anteriormente, han sido agredidos y siguen siendo agredidos. Padre, y por casualidad, les permiten la reapertura, ¿qué recursos va a utilizar la comunidad para impedirlo? Pues nosotros apelaremos a la ley, apelaremos a todos nuestros esfuerzos, a la comunidad unida, y entre todos, pues, lucharemos para que eso siga cerrado. Ahí nosotros no queremos cristales, porque si buscan cristales, pues, son lugares muy pequeños cerrados, y las personas, pues, saldrán con su bebida al parque igual. Estarán las llifetas en la calle, donde no se podía pasar. Tengan en cuenta que ese es el pulmón de Villa Carmen. Todo el que viene al sector tiene que entrar por ahí. ¿Y qué pasa? De noche nadie podía entrar. ¿Por qué razón? Pues estaba todo lleno de vehículos. Si usted se paraba o le tocaba el claxon o la bocina, para que se quite, pues, le sacaban una pistola. Y entonces, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea, para que esos centros sigan cerrados. Ahora, confiamos plenamente en la justicia, que la justicia, pues, va a hacer su rol, y va a hacer que eso se mantenga cerrado. ¿Han enviado alguna solicitud o alguna publicación al Ministerio del Interior de Policía para que intervengan? Eso no lo hemos hecho porque, de momento, pues, no lo hemos visto muy necesario. Pero es que ya, por ficar de la provincia, las autoridades del ayuntamiento han tomado medidas. Ya nosotros lo que tenemos es darle un seguimiento para que esos centros no se reabren. ¿Ellos están haciendo lo posible porque se hable de la justicia? Tenemos noticias de que se están moviendo incluso con políticos, que se están moviendo en la justicia a ver cómo se reabren. Nosotros le queremos decir también a los políticos que es la comunidad quien lo elige y que es la comunidad quien lo pone ahí para que ellos estén en favor y en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, llamamos a que ellos apoyen a la comunidad, no a los corruptos que tiene el centro para corromper a la ciudad y a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!